¿Qué es la nueva etapa? Me ha tocado poder jugar en otras provincias y bueno, una vez que me retiré tuve este sueño de crear mi propia escuela y poder brindarle realmente a los nenes todo lo que uno ha cosechado a lo largo de la carrera de futbolista. Obviamente que nosotros recibimos nenes acá a partir de los 3 añitos hasta los 14, entonces es la etapa fundamental de la formación de ellos. Y lo que tratamos de brindarle fuera de lo que implica el fútbol en sí, de aprender a jugar, de aprender lo que sea pase, recepción, el juego. Nosotros tratamos de inculcarle valores. Uno siempre dice que lo más importante que te deja el fútbol son las amistades, pero sobre todo el aprendizaje para la vida. O sea, acá nosotros ojalá tengamos la posibilidad de que podamos sacar un Messi, un Maradona, pero lo que más apuntamos a que sean buenas personas. Que el día de mañana puedan reinsertarse o estar en la sociedad de una buena manera y que puedan empezar a hacer sobre todos, a partir de buenos jugadores, buenas personas. Uno, yo tuve la suerte también y gracias a mi familia de poder prepararme, de poder recibirme de profesor de Educación Física, de hacer el curso Director Técnico Nacional. Y bueno, jugué como se dice hasta febrero profesionalmente en el Club Atlético Boca Unidos. Bueno, a partir de ahí soñé con esto, encontré una excelente persona como es Juanjo López, que es el encargado de este predio. Y bueno, juntos proyectamos esto a partir de abril y la verdad que es un sueño porque tenemos casi entre 75 y 80 nenes en tres categorías. En la categoría de 3 a 5 años, de 6 a 8 y de 9 a 14 años. Así que la verdad que más no puedo pedir. ¿Cómo se los denomina? ¿Entrenadores o formadores? Yo me considero un formador, como te decía, porque en esta etapa es fundamental de que uno, más que nada, no le enseñe a ganar a los nenes, sino que le enseñe el deporte en sí. Después del ganar va a venir más adelante. Entonces lo que uno prácticamente trata de hacer en esta etapa es enseñarle el fútbol con todo lo que implica el fútbol, pero sobre todo que aprendan a jugarlo de una manera divertida y compartir con compañeros, sobre todo. Como padre, ¿qué le dirías a los papás que los nenes de 3, 4 años quieran venir a jugar y uno dice, no, es muy chiquito? No, que los traigan, que acá lo que nosotros, como le decía en un principio de la nota, tratamos de hacer es que inculcarle valores. Que a través del deporte ellos puedan divertirse y más que nada, después de lo que hemos vivido con este encierro, con el tema de la pandemia, es fundamental que los chicos estén al aire libre. Como pueden ver, contamos con un predio hermoso que tiene todas las condiciones de seguridad. Y bueno, después nosotros, tanto con el profe Marcos, que me ayuda, tratamos de brindarle lo mejor. Todo lo que en mi caso he cosechado como futbolista y desde el conocimiento, tratar de brindarle a los nenes. También soy padre, tengo un nenito de 4 años, así que es doble el desafío para mí.